Desnúdate con la luna Desnúdate con la luna, gitana del Sacromonte Gitana del Sacromonte, dame tu piedra aceituna que serás mía esta noche Y aunque me espere tu gente, con brillo de siete facas Seré gitano valiente y morirése a tu espalda Gitana por defenderte Dame el tesoro que guarda, que quiero ser tu marido Que quiero ser tu marido Dame el tesoro que guarda, que quiero ser tu marido Dame el tesoro que guarda, que quiero ser tu marido Que quiero ser tu marido Y solo un lecio de grama, quiero ver los florecidos Y solo un lecio de grama, quiero ver los florecidos Y aunque me espere tu gente, con brillo de siete facas Seré gitano valiente y morirése a tu espalda Gitana por defenderte Ay mi Sevilla, morena como el trigo Ay mi Sevilla, de narajo y olivo Ay mi Sevilla, morena como el trigo Guadalqui mi cautivo, aclado en dos orillas Semblado de barquillas Guadalqui mi antiguo, de anero y de Sevilla Barcón a la mar, leña a vereda Sevilla a semblar Terrea y marcelta, que me haces soñar Ay mi Sevilla, feria antigana era Ay mi Sevilla, feria antigana era La maestranza torera, y el brillo de su albero Se llenan de romero, y sueña su barrera Con el torito fiero Barcón a la mar, sureña a vereda Sevilla a semblar Terrea y marcelta, que me haces soñar